¿Qué está pasando en Venezuela? Este domingo 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. Compitió el jefe de Estado Nicolás Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González. El Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Maduro, pese a que este mismo organismo no publicó los resultados detallados. La oposición asegura que la victoria es de González Urrutia. Durante el lunes 29 de julio del 2024, en Venezuela, ocurrieron protestas en diversas partes del país, debido a inconformidades contra los resultados de las elecciones presidenciales del domingo que le dio el triunfo a Nicolás Maduro. Las manifestaciones no fueron previamente organizadas, sino que la gente se reunió en diversos puntos de Caracas para expresar su descontento contra el régimen, ya que mencionan que en estas elecciones ocurrió un fraude electoral. Definiendo que es un fraude electoral, se entiende como la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales. Si en el proceso electoral ocurrió este caso, se estaría violando la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asimismo su ley orgánica de procesos electorales, no dejando afuera los convenios internacionales que hablan de los derechos humanos. En estos momentos solo queda esperar a ver cómo continúa la situación y ver si las autoridades del país o organismos internacionales hagan su correcto proceso. Las autoridades deben investigar y sancionar de manera independiente, expedita, imparcial y transparente todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes cometidos en el proceso.